El miércoles 19 de agosto se llevó a cabo en Vidal la etapa interregional de los Juegos BAS 2015 en lo que respecta a la disciplina volei. En esta oportunidad el equipo de sub-14 masculino se enfrentó a Necochea ganando por 2 a 0, lo cual les dio el pase a la final provincial a desarrollarse en Mar del Plata. También el equipo femenino de sub-14 participó en esta instancia cayendo ante Don Bosco por 2 a 0. Jugamos en Vidal, el interregional respectivo a los Juegos BAS con el equipo femenino, y con el equipo masculino, ambos categorías sub-14. Y los chicos, bueno, están muy contentos porque el equipo masculino pudo clasificar, venciendo 2 a 0 en Necochea. Las mujeres no tuvieron tanta suerte, les tocó jugar contra un buen equipo, Don Bosco de Mar del Plata, que por lo que hemos visto son aparentemente las futuras campeonas, porque tenían un nivel fuertísimo, muy alto. Así que, bueno, estaban un poquito bajoneadas, pero hay que destacar que las chicas también han entrenado muy duro, juegan muy lindo. Y, bueno, en esta ocasión no tuvieron suerte, pero, bueno, lo positivo del grupo de las nenas es que la mayoría de ellas son el primer año de la categoría, les sigue quedando en esta categoría un año más. Los varones, bueno, la gran mayoría, al revés, el segundo año, ya el otro año se pasan de categoría, y, bueno, tuvieron la suerte de poder imponerse en Necochea, y ya están clasificados a la semana en Mar del Plata, que se va a realizar en septiembre. La categoría que se jugó ayer era sub-14, chicos y chicas menores de 14 años. Y, bueno, con lo que respecta después a las demás categorías, hay cuatro, también cabe destacar, hay cuatro jugadores de Maipú, que están representando a la ciudad de Belgrano, también en los Juegos Bá, que en esta modalidad, al ser libre y estar federados para esa institución, pueden participar en los Juegos Bá para la ciudad de Belgrano. Y el lunes tienen su interregional, también, para ver si pueden lograr pasar a Mar del Plata, en la ciudad de Belgrano. Y en este momento, gracias a Dios, tenemos muchas mujeres y chicos que están jugando. Al mismo tiempo, bueno, el lunes 17, jugamos la Liga de la Cuenca del Salado, que es la liga que estamos compitiendo con el municipio de Maipú, con la categoría, con la rama masculina. Y este sábado, se compite la misma liga, la rama femenina. En la rama masculina, tenemos categoría sub-13, menores de 13 años, sub-14, que fue la que te comenté hace un ratito recién, sub-16, que son los que están integrando un selectivo con Belgrano, y la categoría sub-18. En la rama femenina, tenemos la misma categoría, menores de 13, sub-13. Cabe destacar que este equipo sub-13, en este momento en la liga, está siendo puntera. Es un dato a destacar, que en lo que va del año, todavía no han perdido un solo set. Están jugando muy bien las chicas de abajo, eso da una idea del nivel que están teniendo. También está la categoría sub-14, sub-16. Así que, bueno, gracias a Dios, tenemos alrededor de 8 equipos, 9 equipos en la Escuela Municipal de Deportes. Entre mayores, femeninas, menores, o sea, inferiores de mujeres, e inferiores de varones. Siempre está en las puertas abiertas para aquel que le interese acercarse a jugar, es siempre bienvenido. Y, bueno, uno trata de ubicarlo acorde al, digamos, nivel que va a tener de acuerdo al comienzo de año. Si uno empieza a mitad de año, no es que lo vamos a poner en una categoría en la cual se sienta frustrado porque los chicos ya están avanzados. Al tener varias categorías, nos da para nosotros ir jugando, digamos, ir nivelando de acuerdo a los chicos que quieren comenzar o mujeres que quieran acercarse a jugar.